Y ahora estamos con Diego Arellano, la bestima el partido, después de empatar frente a un buen equipo, todo hay que decirlo, en el último momento, en el 88 han conseguido adelantarse. ¿Cómo has visto el partido, Diego? Bueno, pues nos quedamos jodidos, lo que dices. Al final, estos equipos tan intensos te hacen llevarte hasta el límite. Hemos hecho, yo creo que hemos estado bien, hemos hecho un esfuerzo y al final, pues bueno, ese gol, esa mala suerte que estamos teniendo este año, que parece que algún día se nos va a poner de cara, pero no, hoy otra vez lo mismo. Es una jugada desafortunada y bueno, no queda otra que seguir trabajando. Estamos bien ahora y salvo estos detalles que al final son los que nos perjudican. Ya para empatar habéis tenido que marcar un golazo. Sí, lo que te digo, al final es un equipo que defiende muy bien, que tiene gente fuerte, intensa y lo que te digo, al final también jugamos en casa, hemos tenido ese momento de apretar, hemos tenido ratos buenos, que yo creo que hemos estado mejor en algún tramo del partido. Pero bueno, nada, lo que te digo, no queda otra que seguir trabajando y algún día esos detalles se nos pondrán de cara. La verdad es que en Sariñena se perdió casi sin merecerlo, hoy tampoco se ha merecido perder y el domingo vais a Tamarite, te la marinera. Sí, ya sabemos que nos tocaba un mes, uno o dos meses complicados. El equipo yo creo que está bien, estamos trabajando bien, estamos entrenando bien en los partidos, yo creo que se ve que el equipo trabaja, está a la altura y estamos rascando algún punto y bueno, iremos a Tamarite pues a lo mismo, a pelear, a luchar y bueno, a ver si podemos conseguir algo de allí. Este equipo tiene sangre de ganador, tiene que salir en algún momento. Sí, sí, yo creo que se está viendo en estos últimos partidos, aunque nos esté tocando con los de la parte alta de la tabla, estamos estando ahí en todos los partidos. Son partidos muy igualados, también estamos justos de gente y aún así estamos dando la altura en todos los partidos y bueno, seguro que algún día se nos pondrá la suerte de cara y esos detalles cambiarán a favor, seguro. De acuerdo, Diego, gracias y mucha suerte. A ti, gracias.